¿Aquí o allá? Es que aquí es más cómodo. Pero allá voy a conocer a los que van a estar conmigo en la casilla. ¿Tú qué harías? Yo iría. Ahí se hacen ejercicios del grupo. Ah, como un ensayo de lo que hay que hacer, de contar los votos. Ajá. Ándale. Porque si nosotros no contamos los votos, ¿quién lo va a hacer, eh? Capacítate, porque así nuestra democracia crece. Y crecemos todos. IFE, Instituto Federal Electoral. Tiempo no significa lo mismo para todos. Diego sueña como todos los demás niños de su edad, pero su mayor deseo es tener salud. Ayúdanos a ayudarle. Diego padece insuficiencia renal. Cualquier aportación será valiosa. Yo soy la mamá de Diego. Y cualquier esfuerzo que hagamos para mejorar su salud no será inútil. Este es el sonido de México. Que con tanto desempleo. Tanta inseguridad. Y tan poco dinero en tu bolsillo. Hoy en día, suena así. Ya basta. Es tiempo. Salvemos a México. Este 5 de julio. Otra naranja. Cruza el águila. Vota Convergencia. ¡Naranja, naranja, naranja! La intimidad de los momentos que cambiaron el rumbo de la humanidad. Días que estremecieron al mundo. Lunes a viernes. 12 horas. Gracias por continuar con nosotros a través de Televisión Mexiquense en su programa Bionatura con el doctor Abel Cruz. Es momento de ir con uno de los pacientes del doctor. Pues para que nos platique cómo ha sido su acercamiento precisamente con el doctor y con Bionatura. Qué enfermedad, con qué enfermedad llegó y cuáles han sido sus resultados. Veamos. Bueno, ahora vamos a pasar con una entrevistada del día de hoy que es una de mis pacientes. Quiero darle la bienvenida. ¿Cómo se llama? Josefina Chapa González. ¿Cuántos años tiene doña Josefina? 66. 66 añotes. Sí. ¿Desde cuándo es paciente mía? Más o menos. ¿Desde cuándo estoy qué? Es paciente mía. Ah, este, un mes. Un mes, doctor. Más o menos. ¿Por qué vino conmigo? Porque tenía mi azúcar muy alta y no me bajaba. ¿Cuánto traía de azúcar? Sí, traía, este, 260, pero ya me había subido hasta 360. Y luego, este, mi presión, la traía de 160, pero ya me subía hasta 200. También. ¿Qué más? Y mis pies, los dedos de mis pies, ya los tenía dormidos y tenía flujo. ¿Qué más? Este, pues andaba muy tensa porque no me bajaba el azúcar y andaba desesperada porque con ningún doctor me controlaba y por eso un día estaba yo ahí con mi esposo y llegó un amigo y me dijo, pues ve, vaya, ¿por qué no va usted a México con el doctor Abel? Es muy buen doctor. Mi hermana estaba enferma y yo la llevé y dicen, me costó mucho trabajo porque la llevé a Jalones. Ah, délico. Dice, pero la controló y ahora ella ya va solita, ya no tengo que llevarla. ¿Y desde dónde viene usted? Vengo de Aguascalientes, doctor. ¿De Aguascalientes? Sí. Está precioso Aguascalientes. Sí, doctor. Yo fui una vez allí y no les digo qué hice. Si no me corren, pero bueno. ¿Y llegó de Aguascalientes aquí? Sí, llegué de Aguascalientes, hablé por teléfono y ya me dijeron que a qué horas tenía que venir y ya me vine y ya usted me hizo favor, dame mi tratamiento y ya me fui. ¿Cómo? Y empezó su dieta. ¿Se le hizo fácil o difícil? La verdad. No. La verdad, espantosa. Sí, y me dio miedo porque me mareaba y me sentía muy cansada y se me hizo difícil. Eso. Y luego que sabía amarga el té. Es lo peor, verdad. Sí. Los tés, las dietas, las ensaladas, es horrible. Sí. Pero bueno, yo admiro mucho a la señora por un motivo. Ella tiene un aparatejo. Sí, para tomarme mi azúcar. Y me lleva un control perfecto. Después de un mes de tratamiento, ¿su azúcar cómo anda? Pues no sé cuál sea la normal, pero tengo 120, 114, pero ya de 120, cuando mucho 130, ya no me baja. Ah, ya no sube eso. Ya no me sube como antes que la traía. Ella me enseñó sus marcadores y más o menos arrancan desde noventa y tantos. Noventa y cinco. Para arriba, entonces anda jugando en eso, pero 270 ya no. ¿Su presión cómo anda? Ya no tengo ni 150. ¿Su presión igual lleva su carneta? Mi presión, tengo 120, 117. Pues yo me espanté porque digo, no, yo tengo 117, ya me voy a morir. Y hasta le hablaba a la señorita, señorita, tengo tanto. Y ya me pasaban con el doctor porque usted no estaba. Y ella me decía, no, señora, es normal. Y ya, ya me consolé. No nos acostumbramos a andar normales, ¿verdad? No, doctor. Nos acostumbramos a la mala vida. Muchísimas gracias, de veras. De nada, doctor. Gracias a usted por ser tan bueno con nosotros. Muchas gracias. ¿Qué podemos decirle? Simplemente yo creo que hay médicos buenos porque tenemos... Dicen que el mejor médico es el que tiene los mejores pacientes. El médico que no tiene buenos pacientes es un pésimo médico. A lo mejor yo puedo ser muy acertado en mis tratamientos, pero si el paciente no hace lo que debe, pues no sirvo porque no lo convencí. Así que ténganle confianza a su médico, al que sea, homeopata, alopata, naturista, el que sea. Pero ténganle una confianza absoluta porque ahí está la clave de muchas cosas. Pero también que nos expliquen bien, que nos tengan paciencia, porque ya nada más nos ven como cualquier cosa. Y hagas esto y ya ni caso nos hacen, doctor. Gracias por ver. No quiero empleados, quiero amigos. Uy, ya me mató otra vez. Quiero que cuando viene uno a quejarse, lo traten con cariño más a los ancianitos, que somos muy sensibles ya. Sí. Es lo que les pido. Sí, nosotros también. Pero bueno. No, pues que me apapache a mí. Yo ya por más que me le acerco, ni caso me hace. Lo adoro, doctor. Muchas gracias. Porque ha sido mi salud. Muchas gracias. Así como este paciente, muchísimas personas se han acercado con Bionatura, precisamente con el doctor Abel Cruz, han encontrado, pues, un tratamiento adecuado, de manera natural, con la medicina alternativa. Así que, pues, felicidades. Y si usted también desea hacerlo, constantemente estamos pasando los datos, tanto teléfonos, y precisamente Bionatura queda en la calle de Oaxaca, número 23. Exactamente. Bueno, mira, Melissa, qué interesante está esto. A ver, cuénteme, ¿qué va a haber? El pasaje esotérico, disfruta de la magia y descubre el universo de posibilidades. Ven a... ¿Tiene invitados? Sí, por supuesto. ¡Órale! A Leo Sunji, a Braly, es Braly, muy bueno, por supuesto. Sí, sí, sí. También a don Esteban Mayo, por supuesto. Ah, muy bien. Mira, aquí está este señor. Ah, mira quién es. De barba y todo. De barba y todo. De Chaya Michan. No lo había visto, fíjese, doctor. Porque yo realmente no organizo esto. Pues velo bien, porque vas a ver esta cámara. No, no, es cierto. Yo no lo había visto. No, un abrazo muy especial a Chaya, por supuesto, una gente maravillosa. Señor. Claro que sí. Te están hablando. Ay, Pepe Carabelli, hola. Ven un tantito. Ven pa' acá, hombre. Don Pepe Carabelli, ¿qué andas haciendo por aquí? Pues fíjate que vine a comer. Ajá. Vine a comer y vengo de un programa de televisión. Ajá. En Sky One, fui a hacer algo para hazme reír. Ajá. Y este, sale este viernes a la una de la tarde. Ajá, qué bueno. En Sky One, y pues ahí estamos tratando de ver si podemos hacer algo. Pero, más que nada, pues saludando aquí a tu público. Muchas gracias. Y José Joel. No, pues José Joel, pues nada más decir, pues sí, apá. Igual que el potrillo. Igual el potrillo que le diga, mira, Alejandrito, dale un beso a quien te... Gracias.